Vagabundo Vagabundo que no Hijo mi aunque quisiera aconsejarte no puedo Pues tu futuro es incierto No te puedo aconsejar en tu forma de actuar Hijo no salgo vagabundo Vagabundo que no Que vagabundo que no No pase por mares tan profundos como los pase yo Como los pase yo Vagabundo que no No te dejes engañar Por las cosas de la vida Las ilusiones perdidas Siempre la vas a encontrar La vas a encontrar Que te digo no salgo vagabundo Vagabundo que no Que vagabundo que no Que no pase por mares tan profundos como los pase yo Como los pase yo Vagabundo que no Que no navegue por mares tan profundos que mi hijo no salga un vagabundo Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Yo quiero llevarlo de la mano para que aprenda mamá lo bueno y lo malo Que no se pierda mi hijo que no se pierda no Amparale un camino bien bonito Que cuídame a mi fraco mira Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no ¡Vamos! 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 Que no caminé por caminos tenebrosos Que te aseguro que el destino es caprichoso Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no ¡Ay, San Pedro amparalo! ¡Ay, San Pedro amparalo! Que no se pierda mi hijo Que no se pierda no Que no se pierda no Que no se pierdan Que no se pierdan Ay, que no se pierda, no, que no se pierda Que no se pierda, no, que no se pierda, no Yo quiero llevarlo de la mano, para que aprenda mamá lo bueno y lo malo Que no se pierda, no, que no se pierda, no Que no se pierda, no, que no se pierda, no, que no se pierda